Hola, si hoy estás viendo esto es porque te estás cuestionando viajar conmigo y a este punto estarás algo así como a ver Ile, yo por qué tengo que viajar contigo yo me voy a dejar de rodeos y te voy a dar 7 razones porque 7 es el número del buscador por qué debes hacerlo 1. Viajas conmigo porque tengo 30 años de experiencia en la planificación de viajes 2. Viajas conmigo porque mis antecedentes como productora de eventos, de televisión me da las herramientas profesionales para diseñar cada uno de estos viajes de una manera meticulosa, segura organizada y sobre todo muy peculiar 3. Viajas conmigo y mi equipo porque en cada puerto yo tengo mal pensada, tengo amigos locales y viajeros apasionados. 4. Viajas conmigo porque tengo 20 años en un camino de búsqueda y encuentro con la espiritualidad 5. Viajas conmigo porque mi interés audaz por el estudio de la experiencia humana me ha llevado a un reencuentro con la fuente divina de creación 6. Viajas conmigo porque sé cómo se hace el trabajo pero si no porque lo he hecho y hoy estoy lista para ayudarte a transitar el camino que yo han dado y ser tu doula de transformación 7. Viajas conmigo porque yo creo en el balance porque mientras estamos en este cuerpo los sentidos tienen un gran valor así que te veo en el avión